España y Brasil solicitaron a Venezuela investigación independiente sobre muerte de Albán. España y Brasil solicitaron este jueves a Venezuela una investigación independiente, clara y transparente sobre la muerte del concejal Fernando Albán. Creo que puede ser de interés de todos una investigación independiente y realizada de la manera más clara y transparente para el mundo, también para Venezuela, afirmó el canciller de Brasil Aloysio Núñez, quien agregó. No tenemos nada contra la actuación de la Fiscalía venezolana, pero creemos que este caso en particular necesita una investigación de carácter independiente. Asimismo el canciller español, José Borrell, recordó que su país llamó a consultas al embajador venezolano para que explicase las circunstancias de la muerte de Albán. El ministro español aseguró que está a la espera de las informaciones que pueda aportar el embajador. Por su parte, este jueves el gobierno francés convocó al embajador venezolano en Francia, Héctor Michel Mujica Ricardo, para pedirle explicaciones por las circunstancias que rodearon la muerte del concejal de Primero Justicia, quien se encontraba detenido por su presunta implicación en el intento de magnicidio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Francia desea que se aclare esa muerte mediante una investigación imparcial e independiente y recuerda que la responsabilidad de todo estado es la de asegurar la integridad física y la salud de sus detenidos, dijo en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Francia. Maduro dijo que desde Estados Unidos dieron la orden a Colombia para su atentado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este jueves que el gobierno de los Estados Unidos ordenó a Colombia asesinarlo. Durante un congreso constituyente, el mandatario venezolano manifestó que desde la Casa Blanca se dio la orden de matar a Maduro a la oligarquía bogotana. Frente a cualquier intento de las oligarquías, de los sectores golpistas, del imperialismo por perturbar la vida democrática, la estabilidad y la paz del país, la clase obrera tiene que salir con sus garras a la calle, destacó. Por otra parte, repudió las acciones que se han tomado en Argentina por el presidente Mauricio Macri, las cuales han destrozado su soberanía económica. Siento dolor al ver cómo el pueblo argentino ha sido entregado en las manos del Fondo Monetario Internacional, FMI, manifestó. Declaraciones que surgen en el marco de los préstamos que ha solicitado Macri para combatir la devaluación del peso en la nación suramericana. Diosdado Cabello. La oposición está haciendo política con la muerte de Fernando Albán. Diosdado Cabello se pronunció sobre el caso de la muerte bajo custodia del estado de Fernando Albán. Lamentamos profundamente cualquier muerte, es raro que un gobierno se autoflagele de esa manera como para ponerse la facilita, nosotros ya hemos aprendido esa lección, afirmó Cabello. Asimismo, Cabello expresó que la oposición está haciendo política sobre la muerte de Albán, vemos tristemente que la oposición siga haciendo política con la muerte, y no respete ni siquiera la decisión de una persona de quitarse la vida. Basándose en las pruebas que fueron mostradas por Tarek William Saad, Diosdado Cabello asegura que la oposición dirá que son falsas, pero resalta que ante dichas acusaciones está su conciencia de saber cuál es la verdad. Shell está intenta vender en Venezuela. Royal Dutch Shell negocia la venta de su participación en una operación conjunta de petróleo en Venezuela. Maureli Prom, que tiene su sede en París, dijeron tres fuentes a Reuters, con la intención de reducir su negocio de crudo en el atribulado país miembro de la OPEP y concentrarse en el sector gasífero. La empresa anglo-holandesa busca vender su participación de 40% en Petroregional del Lago, una empresa mixta con la petrolera estatal venezolana PDVSA en el estado occidental de Zulia, en la frontera con Colombia. La zona se ha visto afectada por el frecuente robo de equipos y cortes casi diarios de energía a medida que se profundiza la crisis económica de Venezuela. Las compañías extranjeras también se quejan en privado de que las empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela, PDVSA, están plagadas de una ineficiente burocracia, dudosos contratos y falta de recursos. En Petroregional, Shell está frustrada por las largas demoras en recibir efectivo y dividendos de la estatal, privando a las empresas mixtas de ingresos muy necesarios y mermando la rentabilidad, dijo una de las fuentes. La empresa conjunta produjo en 2016 cerca de 33.000 barriles por día, BPD, de crudo. Su potencial venta está siendo analizada por el Ministerio de Petróleo de Venezuela, según dos de las fuentes. Sin embargo, en las últimas semanas ha surgido un desacuerdo con Venezuela sobre el monto que Maureli Prom tendría que pagar para obtener acceso a las reservas del campo, dijeron dos de las fuentes. Agregaron que las negociaciones estaban actualmente suspendidas. Todo iba muy bien, pero súbitamente entraron en discrepancias por el pago del bono, dijo una de las fuentes. Las fuentes no tenían conocimiento del precio negociado entre Shell y Maureli Prom, cuyo principal accionista es Pertamina, una empresa petrolera estatal de Indonesia. En 2013, Pertamina intentó ingresar a Venezuela comprando una participación en otra empresa conjunta, Petrodelta, pero no recibió la aprobación del gobierno. Maureli Prom se ha centrado tradicionalmente en África, pero también ha formado alianzas estratégicas con Frontera Energía en Colombia y Perú en los últimos años. Una de las fuentes dijo que Maureli Prom esperaba comprar petroregional como parte de un consorcio. Hay inversionistas venezolanos involucrados en el consorcio de compras, dijo la fuente. No quedó claro quiénes son. Shell no quiso hacer comentarios. Maureli Prom, Pertamina, PDVSA y el Ministerio de Información de Venezuela no respondieron de inmediato a una solicitud de información. Industria en crisis. La potencial reducción del negocio de Shell se produce cuando la industria petrolera de Venezuela, a ciento de las mayores reservas de crudo del mundo, se encuentra en una crisis. Su producción de crudo se redujo nuevamente en septiembre a 1,43 millones de barriles por día, según datos del país divulgados el jueves por la OPEP, derribando el promedio anual a un mínimo en seis décadas. Los trabajadores que no pueden alimentar a sus familias con los salarios de PDVSA están renunciando en masa. La falta de inversión ha dejado muchas instalaciones en condiciones precarias y la caída de la producción se ha acelerado bajo la nueva administración militar. Shell fue una empresa pionera en Venezuela y ha operado por más de un siglo, pero ha mantenido un bajo perfil desde que el fallecido presidente Hugo Chávez nacionalizó la industria en 2007, convirtiendo todos los proyectos petroleros en empresas mixtas controladas por PDVSA. Actualmente la única operación que Shell tiene en Venezuela es Petro Regional, que opera el campo de crudo urdaneta oeste en el tradicional centro petrolero del lago de Maracaibo, en el occidente venezolano. En los últimos años, la producción se ha derrumbado en la que solía ser la zona productora de crudo más grande de Venezuela, el estado de Zulia. Salir de Petro Regional permitiría a Shell concentrarse más en el gas natural, una prioridad para la compañía. Bajo un plan que aún se está negociando con Venezuela, Shell está presionando por un acuerdo que le permita producir gas en el campo de Dragón, una de las cuatro áreas que forman parte del proyecto Costa Afuera Mariscal Sucre, en el Mar Caribe. El gas se procesaría en las instalaciones que Shell opera en Trinidad y Tobago. Shell completó en 2016 la compra de VG Group por 52 mil millones de dólares, creando el mayor negociador de gas natural licuado, GNL, del mundo. La adquisición y otras compras han dado a Shell un mayor acceso a las operaciones de gas en Trinidad, a pocos kilómetros de la costa oeste de Venezuela. Colombia otorga condición de refugiado a opositor venezolano Borges. Colombia otorgó condición de refugiado al parlamentario opositor venezolano Julio Borges, señalado por el presidente Nicolás Maduro de participar en un atentado en su contra con drones cargados de explosivos, informó este jueves la Cancillería. Hoy se firmó la resolución que le otorga la condición de refugiado a Julio Borges en Colombia, donde está exiliado desde febrero, dijo el canciller Carlos Olmes Trujillo en rueda de prensa. La Comisión de Relaciones Exteriores, encargada de analizar las solicitudes de refugio en el país, consideró fundadas las preocupaciones y temores de persecución que adujo el solicitante, agregó. La declaratoria de refugiado implica, entre otras, que la persona no debe ser expulsada o retornada a situaciones o países en las que su vida y sus libertades corran riesgo, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El expresidente del parlamento venezolano, de mayoría opositora, es acusado por el gobierno de Venezuela de participar en un atentado contra Maduro ocurrido el 4 de agosto en Caracas. Entonces, drones cargados con explosivos detonaron cerca de la tribuna en la que el mandatario, que salió ileso, daba un discurso. El diputado, cuya inmunidad como legislador fue despojada por el oficialismo, califica el ataque como una farsa para perseguir adversarios de Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, acusado de servir al gobierno, ordenó en agosto la captura de Borges por homicidio intencional calificado en grado de frustración. También es solicitado en extradición por cargos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, instigación pública y conspiración. Borges se exilió hace ocho meses en Colombia tras el fracaso de unas negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Colombia y Venezuela prácticamente no tienen relaciones diplomáticas en medio de la crisis migratoria que Maduro niega, y que ha convertido a Colombia en el destino de cientos de miles de venezolanos agobiados por la aguda situación económica del país petrolero. El gobierno del derechista Iván Duque, que asumió el poder hace dos meses, encabeza la presión internacional contra la administración de Maduro, al que considera un dictador. El mandatario venezolano, por su parte, ha señalado a Duque de ser parte de una supuesta conspiración para derrocarlo, una versión desestimada por Bogotá. ¡Gracias!